En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Minsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Minsky, en 8 años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NFT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador, pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. Tierra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S.T.I. en los Emiratos Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U.S.T. Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la Vía Ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U.S.T. Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U.S.T. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de U.S.T. y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con U.S.T. Usted es profesional colombiano y está buscando cómo la empresa en términos favorables de la empresa en términos favorables de la empresa. UnitedHealth323. Le saluda Elmer Herrera desde acá, desde la ciudad de Barbosa, en el departamento de Antioquia. Por acá veo que nos están saludando una socia desde Canadá. Qué bueno, me alegra, me alegra que cada vez más personas se conecten desde diferentes lugares. Y los otros socios que se encuentran en sala, ¿desde qué lugares se conectan? Por acá veo una de nuestras socias desde Lima, Perú y desde qué otros lugares se conectan las personas que están ahí en sala. Me cuentan por favor ahí en el chat. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación de esta tarde y se las voy a compartir acá para que podamos entonces ver de qué se transfunciona el tema de la duplicación y cómo nosotros podemos construir un negocio exitoso. Perfecto. Por acá les voy a compartir entonces pantalla para que demos inicio y por favor ahí en el chat me van comentando si se va viendo bien, si se escucha bien, para que sigamos por acá adelante. Por acá nos saluda nuestra socia Corina Limas desde Perú. Hola mi socia, bienvenida, qué buena tenerte por acá. Bueno, arranquemos. Nuestro fondo de inversión con el cual nosotros desarrollamos todos estos sistemas de duplicaciones a través de Skyward Community. Y el tema que vamos a tratar son pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Cómo realizamos esto? Manejando una temática, una teoría general que normalmente se utiliza en todos los desarrollos, en las estructuras en red y en todo lo que se trabaja para negocios también digitales. Pero la gran ventaja es que nosotros podemos aplicar todo esto precisamente en nuestro fondo de inversión Skyward Community para sacar el mayor provecho y aprovechar, hacer mejor las cosas y tener muchísimos mejores resultados. Eso es lo que yo les propongo y eso es lo que venimos a comentarles acá para que ustedes puedan tomar y sacar más bien el mayor potencial a todo lo que tiene que ver con estos sistemas de duplicación a través de nuestra compañía. Pues bueno, para las personas que de pronto no me conocen y que por primera vez están por acá, me quiero presentar. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Vengo desarrollando o siendo partícipe de este proyecto desde finales del 2016, donde inicié como ahorrador y posteriormente me dediqué a hacer este tema de la duplicación a comienzo del 2019 y tuve la oportunidad de conocer la compañía en el 2019, en la quinta versión del EcoFest en Bielorrusia. En 2021 tuve la oportunidad de ir por primera vez a los Emiratos Árabes a ver los avances de nuestro proyecto y apenas ahorita en el mes de febrero de este año tuve la oportunidad de asistir por segunda vez a los Emiratos Árabes a ver los avances de nuestra compañía y todo lo que se viene desarrollando con nuestra empresa. Y definitivamente por eso cada vez quiero más el proyecto, me interesa más compartirlo y darle a conocer a muchas más personas todo esto que se viene desarrollando, todo esto que se viene abordando con esta tecnología, porque sencillamente es una oportunidad tremenda para que las personas en todo el planeta puedan ser partícipes de un desarrollo tan innovador como es esta tecnología. Entremos en materia, nosotros vamos a hablar específicamente de los temas de la duplicación y vamos a hablar precisamente cómo podemos construir unas estructuras en profundidad versus ancho. Pues precisamente cuando queremos construir una estructura en nuestro marketing en red es importante entender su objetivo, lo que nosotros queremos lograr si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para nuestros equipos que estén tan comprometidos como normalmente nosotros lo estamos, que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. Eso es lo más importante cuando vamos construyendo equipos, cuando empezamos a construir precisamente nuestras estructuras. El primer paso es encontrar a algunas personas para nuestra primera línea, así como se los estoy mostrando acá en pantalla. Lo primero que tenemos que encontrar son personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. La idea es que sea un grupo máximo de cinco personas. ¿Por qué? Porque vamos a tener el tiempo suficiente para entrenarlos, para ayudarles a encontrar otras personas e introducirlas en el sistema. ¿Qué sucede? Registrar a una persona pues normalmente no duplica esto de forma automática. Nosotros debemos dedicarle tiempo como patrocinadores a esas personas para que también ellos puedan a su vez comenzar a apoyar a otras personas a las cuales quieran invitar a ser partícipes de nuestro desarrollo. Por lo general, debemos profundizar en al menos tres niveles dentro de nuestras estructuras y enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles de profundidad en estructura. Quiere decir que en el caso nuestro sería nuestro cuarto nivel, ¿verdad? Entonces, podemos posteriormente eso dejar a estas personas que trabajen también por su cuenta para que hagan lo que nosotros normalmente les hemos enseñado a hacer, que cada uno de ellos comiencen a construir también sus propias estructuras ya con sus socios. Esa es la ley de la duplicación. Hacerlo tú mismo, pero enseñarle a otra persona a que desarrolle el mismo trabajo y entrenar a esas personas o socios cómo enseñar a su vez a enseñar lo mismo a otras personas. Eso lo denominamos también un efecto cascada para que sencillamente vamos replicando todo lo mismo que vamos haciendo. Y lo importante es lo que les menciono, personas que sean o que estén todavía aún más comprometidas que nosotros mismos, porque si son personas que tienen todavía más pasión de la que nosotros tenemos, pues sencillamente vamos a crecer de una forma exponencial. ¿Qué sucede cuando vamos a empezar a construir todos estos sistemas? Pues que normalmente lo como para construir debemos implementar también sistemas. Al principio, pues es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo para nuestra red, para que las personas puedan participar en capacitaciones, en entrenamientos, en seminarios y que cada uno de ellos, pues a su vez pueda duplicar y entregarle toda esta información a otras personas. Y poco a poco a poco ir creciendo y ir estructurando todo nuestro equipo de trabajo. ¿Qué sucede? Muchas veces es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Ustedes ven que normalmente estas presentaciones, tanto en la tecnología como en duplicación, las hacen diferentes personas. De pronto de las que ustedes más han visto ha sido a Ana, Natalia, a Corina, a Karina, a Cecilia, a las diferentes personas que nos apoyan en el desarrollo y crecimiento. Incluso cada uno de ellos tenemos diferentes nacionalidades, está desde Perú, desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde Barcelona, desde República Dominicana. ¿Qué sucede? Cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente para presentar, para compartir con ustedes la información. Pero lo que realmente es importante es que todos y cada uno de nosotros transmitimos el mismo lenguaje, transmitimos la misma enseñanza y transmitimos la misma información. El estilo puede ser diferente. El estilo puede ser diferente. El estilo puede ser diferente. Y cuando comparto y duplico la información, si lo hago de manera presencial, lo que procuro es buscar a esas personas que están en algún lugar geográficamente ubicado y ubicar a los socios que están allá en ese sector. Los invito para que tengamos dos sesiones dentro de esas reuniones. La primera sesión es donde invito a las personas, a los que ya hacen parte del negocio, los que ya están trabajando, los que están desarrollando, para que aclaremos inquietudes, para que podamos resolver dudas que se puedan tener y podamos hacer una retroalimentación sobre los procesos y qué cosas nos están funcionando mejor y qué cosas no nos están funcionando también. Bien. Después de eso, ahí realizamos una segunda sesión en donde la idea es que cada una de esas personas se comprometa a llevar. Donde cada uno de ellos se comprometa a llevar por lo menos cinco personas para que de una vez vamos desarrollando pues el proceso de duplicación, donde les vamos compartiendo, les vamos comentando de qué se trata esta tecnología y cómo funciona. También una de las herramientas que más me llama la atención es precisamente hacerlo a través de las redes sociales o utilizar herramientas como esta, es el webinar. Estamos teniendo como unas fallas con el sistema porque veo que no es el internet, sino como el sistema, pero espero que podamos avanzar. Vamos a ver. Acá en el tema cuando lo hacemos en vivo por diferentes medios, pues sencillamente lo que podemos lograr son cosas como las que tenemos en este momento en sala. Lograr conectar a personas de diferentes partes del planeta. Eso me alegra muchísimo porque como están viendo, miren. Personas desde Canadá, personas desde Perú, personas desde Ecuador, personas desde diferentes lugares del planeta donde vamos conectando con una visión y vamos desarrollando estrategias que nos ayuden precisamente a seguir creciendo. ¿Qué hago yo personalmente? Procuro buscar espacios donde me hagan invitaciones también a presentar el proyecto en diferentes áreas, como en radio, en prensa, en televisión, y de esa manera poder tener una mayor cobertura sobre lo que vamos desarrollando. Gracias a la duplicación, pues podemos generarnos también incentivos gracias a nuestro fondo de inversiones, Caebor Community. Incentivos como cuáles? Viajes que nos patrocinan la compañía precisamente por duplicar de manera exitosa todo el proyecto. Temas como poder ir a conocer... Les decía, temas como poder ir a conocer nuestra compañía en los diferentes lugares que tenemos como centro de pruebas y demostraciones. Temas como poder ir a hablar con el ingeniero Anatoli y conocerlo en vivo y en directo y ver todos los procesos y todos los desarrollos que él nos está generando precisamente. Por todo lo que estamos conectando con la visión con el ingeniero Anatoli. Ahora bien, permítame nuevamente que es que por acá está como fallando el sistema. No sé qué pasó hoy, pero bueno, espero que podamos terminar la presentación. ¿Qué vamos realizando? Nosotros tenemos que precisamente también ir conectando ese sistema a toda una red a nivel mundial donde vamos conectando con muchas más personas. Donde nosotros como patrocinadores para hacer un trabajo efectivo en la duplicación, pues tenemos que comenzar a enseñarles siete herramientas básicas a las personas que quieren desarrollar el negocio con nosotros. Nosotros como patrocinadores debemos asumir la responsabilidad de ayudar a crecer también nuestras estructuras y normalmente si estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio, pues debemos asumir esa responsabilidad para que esto se haga de una manera profesional y explicarles a ellos lo que a su vez posteriormente tienen que compartir con otras personas en sus equipos de trabajo. Cada patrocinador debemos entender siete cosas importantes que nos ayudan a conducir al éxito. La primera es hacer un establecimiento de metas. La segunda es crear una lista de nombres. La tercera hay que hacer planificación del tiempo. La cuarta hay que hacer invitación a reuniones de manera permanente. La quinta debemos hacer presentaciones. Presentaciones, ojo, hay muchos socios que dicen es que a mí me da pena, es que yo no soy muy bueno para hacer presentaciones. No importa, socios, nadie nació aprendido. Tenemos que comenzar a soltar ese miedo. Podemos arrancar con presentaciones pequeñas, uno a uno, grupitos pequeños, pero empezar poco a poco a irnos lanzando al ruedo y hacer presentaciones también de manera pública y a través de redes sociales también. Bien, perfecto. La sexta hay que hacer seguimiento, seguimiento permanente y no seguimiento simplemente para poder atraer a nuevos socios, sino seguimiento a los que ya están dentro de la compañía, para poderles estar compartiendo, comentando, ojo, para apoyarlos, no para ayudarlos. Que son dos, dos palabras totalmente diferentes, porque cuando nosotros ayudamos a alguien, lo que estamos entregándoles es el pez completamente, el pescado, como se dice más bien. Cuando lo estamos apoyando, estamos enseñando a las personas a pescar y eso es lo que nosotros buscamos acá dentro de nuestro negocio. Apoyar a las personas para que ellos también vayan comprendiendo y aprendiendo todo lo que se desarrolla dentro de la compañía, porque si nosotros les hacemos el trabajo, pues va a llegar el momento en que nosotros no somos capaces de poderles hacer el trabajo a todo mundo. ¿Por qué? Porque ya les dije en la primera diapositiva, la idea es crecer en profundidad y en ancho. Si nosotros vamos creciendo y nos encargamos de manejarle las cuentas, de hacerle el proceso a la gente, pues va a llegar un momento que no somos capaces y eso se le va a volver a usted probablemente es en un inconveniente, en un problema. ¿Por qué? Porque en algún momento a usted se le pasó a generar el pago de alguna cuota, porque se le olvidó comentarle a alguien acerca de una de una nueva promoción, de una nueva oferta y después le van a culpar eso a usted. Venga y usted, ¿por qué no me hizo eso? Venga y usted, ¿por qué no me avisó? Venga y usted, ¿por qué no me contó que todas esas ventajas teníamos ahí? ¿Comprende? Si nosotros empezamos es ayudar a la gente, lo que estamos haciendo es solucionándole a todos los problemas y haciéndole la tarea. Si por el contrario lo que hacemos es apoyar a la gente o a nuestros socios, lo que les enseñamos es a aprender y a manejar el sistema para que cada uno asuma su responsabilidad dentro de su proceso. Entonces, ahí en la quinta de ese seguimiento es muy importante, no solo para los que van a ingresar, para los que son nuevos, sino también para los socios que vamos teniendo dentro de nuestros equipos de trabajo. Y la siete es hacer una tramitación de objeciones, pues sencillamente todos los días la gente nos pregunta inquietudes o se van generando diferentes preguntas a medida que va avanzando el proceso, que eso normalmente nos ha venido pasando. Siempre tenemos diferentes inquietudes. Entonces, la idea es que nosotros como líderes, pues estemos atentos de toda la información y de todo lo que se va desarrollando dentro de la compañía para que así podamos ir guiar a nuestros equipos. ¿Listo? Echámosle un vistazo un poquito más detallado a algunos de esos puntos. Miremos este, el establecimiento de metas. Cada objetivo construido con un nuevo socio, porque nosotros acá no hablamos de clientes, sino hablamos de socios, debe ser de manera inteligente. ¿Y cómo funciona ese tema? Pues sencillamente es que los objetivos deben de ser específicos, deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de ser realizables y deben de tener un tiempo. ¿Para qué? Para que se cumpla y definir ese tiempo para alcanzar esa meta. Cuando nosotros comenzamos a tener ese establecimiento de objetivos, pues debemos hacer ajustes de objetivos un poco más pequeños. En la vida, nosotros necesitamos saber lo que queremos lograr. ¿Hacia dónde es que queremos ir? Mirar nuestra vida en los últimos 10 años hacia atrás. ¿Dónde estabas hace 10 años atrás? Hazte esa pregunta en este momento. ¿Tú que estás a cansar, hazte esa pregunta. ¿Dónde estabas hace 10 años atrás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Y qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años? ¿Qué te gustaría cambiar para los siguientes 10 años? Hagan ese análisis. Y hoy quiero hacerles un análisis con algo mucho más puntual frente a nuestro proceso dentro de nuestra compañía. Muchas personas permanentemente, una de las inquietudes que nos hacen es, venga, y es que ¿cuándo vamos a salir al mercado público? O venga, ¿cuándo es que vamos a comenzar a recibir dividendos de la empresa? Cuando yo me pongo a hacer ese análisis, les cuento que yo conocí esta compañía en el 2016. Entonces, les estoy hablando a hoy ya de ¿qué? 4 o 7 años, ¿verdad? Cuando conocí esta compañía, yo me hice una pregunta. Yo decía, hombre, yo no quiero llegar hasta los 67, 65, 67 años de edad para poder disfrutar de una pensión. Y al ritmo que voy trabajando en una empresa por un salario, pues no creo que vaya a lograr conseguir el capital suficiente para darme la vida que yo quiero. Y la pensión que voy a recibir no es que vaya a ser la más alta si sigo en el ritmo de simplemente depender de un salario. Ahí me planteé esa situación y hice ese alto en el camino. Hace 7 años atrás me planteé esa situación. En el 2018 yo renuncié a la empresa en la que trabajaba. En marzo del 2018, 19, 20, 21, 22, 23, sí, exactamente. No mentiras, del 2017 fue que yo renuncié. En marzo del 2017 tomé la decisión y renuncié. A 18, 21, 22, 6 años. Marzo de este año completé 6 años. ¿Por qué? Porque yo dije, definitivamente este no es el camino que yo quiero seguir. Llevaba más de 12 años trabajando en la misma compañía. Me agradó, me encantaba, me gustaba, tenía buen relacionamiento, buenos jefes, buen ambiente laboral, un buen salario para lo que se estaba desarrollando y estaba incluso por encima del promedio de los salarios de algunas personas que hasta de pronto tenían todavía mejor perfil de lo que del mío en las empresas, pues, en lo que normalmente se ve en el pago salarial. Mucha gente me decía que estaba loco por tomar una decisión de renunciar a la compañía, pero yo vi las cosas de una manera diferente. Yo dije, no quiero seguir por el mismo camino porque yo quiero tener una vida totalmente diferente. Quiero salir como de ese marco tradicional de levantarme todos los días, ir a una misma compañía, dejar allá 8 o 10 horas de mi día y todo lo mismo de lunes a viernes. Sin embargo, yo trabajaba, era en proyectos porque yo soy especialista en gerencia de proyectos y era muy dinámico, pero no dejaba de ser un tema en el cual yo tenía que cumplir un horario y cumplir con unas tareas para una entidad. ¿Qué sucede? Tomé la decisión y mire, socios, comencé a hacer esos ahorros y yo decía, pero si yo me voy a pensionar, si sigo acá y me tengo que esperar hasta los 60 y punta de años, estaba hablando de más de 20, 25 años para yo poderme, para yo poderme jubilar. Entonces yo decía, no, definitivamente no quiero, yo quiero aprovechar las cosas de una manera diferente. Me proyecté, yo le hice un cálculo que siendo partícipe de tecnología de transporte de segundo nivel, pues yo me visualicé a más o menos unos 10 años a empezar a poder recibir mis primeros dividendos dentro de la compañía. Y por qué no ya poder empezar a vender una partecita de ese portafolio que yo iba a construir. Pues miren que esta semana y precisamente ayer salió esa noticia. Ayer salió una noticia donde nos informaron que se hizo una revisión y se hizo una reestructuración dentro de los planes de desarrollo dentro de la compañía. Y esos planes se han venido reestructurando precisamente por los avances y por todo lo bueno que ha pasado con la empresa. Y de manera oficial es la primera vez que informan cuándo se puede esperar recibir los primeros dividendos. Y lo hablaron que va a ser para el próximo, para el año 2025. Socios, estamos en el 2023, estamos apenas hablando de dos años. Mucha gente lo ve y dice todavía que eso es mucho tiempo, pero cuando nosotros estamos hablando de estas herramientas, donde estamos hablando de planificación de actividades, planificación del tiempo y establecimiento de objetivos, pues sencillamente es donde nosotros podemos empezar a estructurar de tal manera algo que nos pueda funcionar para poder tener unos mejores resultados. O ustedes son de los que también piensan que lo mejor es esperarse 40 y 45 años trabajando en una empresa por un salario para poder llegar a recibir unos buenos retornos por el cambio de su tiempo y de su libertad para poder llegar a una pensión, pues no lo sé. Pero yo por lo menos hice ese análisis y yo, el Mer Herrera, fue cuando el tomé la decisión. Y les digo que lo que he logrado dentro del proyecto ha sido mucho más de lo que he logrado en más de 12 años que estuve trabajando en una empresa de forma tradicional. Con todos los beneficios y aprendizajes que tuve allá, porque simplemente le doy gracias a la vida por cada proceso que he tenido en mi vida, porque cada uno de ellos ha sido un aprendizaje, pero que definitivamente uno debe aprender para avanzar. Y eso es lo que estamos haciendo acá con la compañía. Y por eso duplico la información, porque quiero que muchas más personas puedan ver una alternativa diferente para poder hacer las cosas de una manera mucho más ágil y de una manera que pueda permitirles moverse de la forma en que ustedes quieran. En el caso de nuestra compañía, nosotros también tenemos que empezarnos a enfocar para poder tener resultados. Y esos resultados empezamos a colocarlos en objetivos a corto y largo plazo. Nosotros podemos anotar nuestras metas en una tabla resumen y podemos, si queremos, contárselo a quien queramos, a nuestra familia, a nuestros amigos, para que eso nos genere como una obligación de poder cumplir con las cosas que nosotros nos proponemos y así no desenfocarnos. O hay otras personas que normalmente no nos interesa compartir tanto lo que nosotros esperamos lograr. Simplemente nuestros resultados van hablando por lo que vamos generando y vamos desarrollando. Como ustedes lo quieran hacer, lo importante es que empiece a establecer esos objetivos a corto y a largo plazo. Y que dentro de nuestro proyecto también tiene que empezar a tener esos objetivos. En donde usted puede empezar a tener su primer y segundo mes como patrocinador, armar esos equipos de trabajo. ¿Cómo? Ustedes saben que dentro del proceso que tenemos en la compañía, pues podemos fácilmente llegar a un rango de líder de manera rápida. Pero debemos entender el plan de compensación que tenemos, el plan de marketing del programa de afiliados que tenemos dentro de la compañía. Si nosotros lo entendemos, si nosotros lo manejamos, si nosotros lo tenemos a la mano de manera permanente, pues sencillamente lo vamos a entender tan fácil que nosotros vamos a crecer de una manera exponencial. Y fácilmente podemos guiar a nuestros equipos y a nuestros socios para que vayan subiendo también cada uno de ellos en rango. Porque realmente no es difícil lograrlo acá dentro de la compañía. Y como les digo, sencillamente podemos crecer de manera exponencial. Donde vamos a ir conectando con muchas más personas que conecten con esta visión. Esta visión de ayudar a salvar el planeta, esta visión de ayudar a salvar vidas, esta visión de mejorar las condiciones y la calidad de vida para todos nosotros como ciudadanos, como seres humanos en diferentes partes del planeta. En ayudar a que las personas puedan respirar un aire mejor, en que sencillamente podamos ayudar al planeta a ser un lugar mejor para vivir y un lugar que le vamos a dejar como legado a las siguientes generaciones. Entonces, desencuenta cómo nosotros podemos duplicar esta información de manera práctica y de manera que conecte con muchas personas. Asimismo, en la segunda herramienta, nosotros estábamos viendo la lista de contactos. ¿Y por qué es tan importante esa lista de contactos? ¿Por qué es tan importante esa herramienta? Es tan sencillo, porque es que es uno de los activos más valiosos que tenemos para trabajar los que manejamos los procesos del network marketing. Donde nosotros muchas veces subestimamos este fenómeno y no terminamos haciendo las cosas como deben ser. Los contactos no solo deben de permanecer en nuestros teléfonos móviles, sino que debemos también de pronto apuntarlos en un Excel, en un cuaderno, en una agenda, para que podamos estarles haciendo seguimiento. Y si usted se comprometió con alguien a darle una llamada, pues que le dé el cumplimiento. Que si usted se va a encargar de llamar a una persona, por lo menos recuerde su nombre, para que eso genere también confianza dentro de las personas a las cuales usted le está contactando la información. ¿Por qué? Porque es que las personas cuando generan esos vínculos, sencillamente genera confianza para poder seguir creciendo y hacerse. El problema es que muchas veces las personas terminan simplemente contactando a las personas donde van mostrándose como una necesidad. ¿Y una necesidad como cuál? Yo estoy pensando simplemente en el dinero y me olvido de las personas. Me olvido de por lo menos preguntarles quiénes son, qué están haciendo, cómo van, cómo marcha su vida. Tenemos que hacer eso un tema de relacionamiento. Tenemos que hacer eso un tema de empatía para que así podamos ir creciendo también como equipos. Y precisamente había en estos días mirado un libro de hace un tiempo atrás. Se los voy a compartir acá. ¿Por qué? Porque es importante también la lectura y que nosotros vayamos mirando. Este es un libro que tiene ya unos añitos de estar en el mercado, pero que definitivamente en estos días que lo vi, sencillamente uno empieza a ver. Es verdad, acá cómo se titula Prohibido Vender, es hora de asociarse. Este es un libro que he venido mirando porque precisamente no es el hecho de mostrarle a las personas del vender por vender, sino es la manera también de cómo nosotros podemos empezar a interactuar y empezamos a conocer un poco más de los clientes, un poco más de los socios, porque en el caso de nosotros vamos armando son grupos donde vamos creando socios para poder crear. Estructuras que podamos ir creciendo y estructuras que nos ayuden a beneficiarnos no solo a nosotros, sino beneficiar a la compañía y a su vez, pues, beneficiar a todos los que conecten con todo lo del desarrollo de nuestra empresa. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos contactando a personas, pues, nosotros no debemos cometer un gravísimo error que muchos cometemos y es que... No debemos seleccionar los clientes ni debemos de predecir qué puede pasar con ellos. ¿Por qué? Porque muchos cometemos esos errores. Ejemplo, cuando nosotros estamos pensando simplemente en el dinero, podemos cometer uno de los mayores errores que es... Ah, venga, yo no invito a tal persona porque es que yo sé que esa persona no tiene dinero, pero yo sé que esa persona está sin trabajo, yo sé que él no va a invertir mayor cosa, entonces yo no voy a tener una buena comisión, ¿verdad? Craso, error. ¿Por qué? Porque por el contrario, si son personas que están buscando oportunidades también para crecer, para ser libres financieramente, para ser libres en cuanto a su manejo de tiempo, para poder aprovechar mejor sus recursos y sus habilidades y no depender de un salario en una empresa, pues muéstrele esta oportunidad porque es la manera de que pueden crecer y puede que él no tenga en este momento esos recursos para poder separar su paquete y ser socio de una vez adquiriendo paquetes de participaciones, pero puede ser uno de esos potenciales socios en crecimiento que pueden ser muy efectivos a la hora también de duplicar. Y adivine qué va a pasar con usted si usted fue la persona que lo invitó, pues sencillamente usted también va a verse beneficiado por todo el trabajo que esta persona está desarrollando, ¿verdad? Así de simple. O muchas veces usted se pone a pensar, no, es que si yo me pongo a decirle a esta persona, él con lo analítico que es, eso me va a criticar el proyecto por todos los lados. Yo mejor ni le digo, no socio, esos son retos que nosotros también nos podemos colocar. Cuando aprendemos todo lo que tiene nuestro proyecto, nosotros tenemos todas las herramientas para poder a esas personas que son tan analíticas, pues poderles demostrar que definitivamente esto es un buen camino, que es un buen proyecto y que definitivamente es una alternativa para poder verlo desde el punto que lo quieran ver. Para las personas que les interesan los temas de inversiones, para las personas que les interesan los temas filantrópicos, para las personas que quieren armar unos portafolios y poderle construir un mejor futuro para sus hijos o sus nietos, para las personas que están pensando en la parte tecnológica, para los que piensan en la innovación, para los que piensan en mejores desarrollos, para los que piensan en el planeta, para los que piensan en los ecosistemas, para los que conectan sencillamente por dejar un legado para nuestras siguientes generaciones. ¿Ven de qué manera podemos conectar con diferentes personas a través de nuestro proyecto? Son cosas que definitivamente nosotros debemos entender todo el contexto de nuestra empresa para poder desarrollar un mejor trabajo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos a estos socios, empezamos a obtener una división como de equipos y nosotros comenzamos a crear esa lista de contactos. ¿Qué sucede? Nosotros podemos tener unos contactos que normalmente son las personas que ya cuando se registran dentro de nuestra compañía, podemos ser en dos grupos. Un grupo de esos contactos son los que se vienen convirtiendo en inversores o en ahorradores más bien. En ahorradores porque sencillamente van adquiriendo un portafolio donde lo pueden ir incrementando poco a poco, pero a ellos no les interesa el tema de la duplicación. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de duplicación, estamos pensando simplemente duplicar para generar un beneficio económico. Pero si duplicamos, contándoles más bien todo lo que yo les he comentado y las facilidades que se tienen o más bien los beneficios de compartir esta información, no simplemente en lo económico, sino en la satisfacción personal, en todo lo que podemos ayudar a mejorar las condiciones de vida. Muchas de esas personas probablemente no lo van a compartir con otras personas diciéndoles que me voy a ganar una comisión. No, si no lo van a compartir es, ¿te interesaría ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta? ¿Ustedes qué creen? Si están en un grupo de personas que conectan con temas ambientales, ¿a ellos les interesará pensar más bien en plata o les interesará más bien en ser parte de un trabajo o un desarrollo que conecte con su visión? Ayudar a salvar el planeta. ¿Qué opinan? Y si van con otras personas y le dicen, ven, ¿te interesaría pensar en el futuro de tu hijo y empezar a crear un portafolio que a futuro te pueda ayudar a solucionar los temas de la universidad, los temas del estudio, los temas de lo que necesites en unos años para tu hijo? ¿Qué creen? Que esa persona les pueda decir, lo más seguro es que sí. Y en ningún momento tú le estás diciendo que venga que es que se va a ganar una plata Ustedes lo que les están compartiendo es una posibilidad de que conecten con algo mucho más grande que simplemente hablar de temas económicos. De una posibilidad de conectar con una visión y una posibilidad de conectar con un sueño, con algo que quieren alcanzar y con algo que quieren desarrollar o de lo que quieren llegar a ser parte. A esas personas las colocamos normalmente dentro del grupo de ahorradores porque son personas que poco a poco van creciendo y también le van compartiendo la información a otras personas sin estar pensando solo en el tema de la duplicación. Hasta reuniones y los que estaban. Y los que estamos atentos a todas las noticias y toda la información que nos van compartiendo permanentemente en nuestra oficina virtual. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos interesa que muchas más personas por todos los aspectos que tiene nuestra compañía, pues se vayan enterando de todo lo que va sucediendo, de todo lo que se va generando dentro de nuestra empresa y de todos los beneficios que se tienen. Pero ojo, ahí es donde están otra de las herramientas que les mencionaba al comienzo. El tema del... Si usted le sigue haciendo seguimiento permanente a los que son ahorradores, pues usted también les va contando las noticias más actualizadas y todo lo que va pasando con la compañía para que ellos puedan tener la información clara y puedan seguir tomando decisiones y puedan seguir adquiriendo más participaciones e incrementando sus portafolios. Así, nosotros vamos presentando la tecnología, ampliando nuestra comunidad, compartiendo la información con muchas más personas y vamos generando también un orden dentro de los procesos que vamos desarrollando. Y precisamente, ahí vamos con otra de las herramientas, que es el manejo del tiempo. Cuando nosotros estamos hablando del manejo del tiempo, pues precisamente debemos aprender a planificarlo. Planificar nuestro tiempo es una de las actividades más importantes que debemos de tener, pero muchos a menudo la subestimamos y... y normalmente terminamos haciéndolo de una manera caótica. ¿A qué me refiero? Que cuando no tenemos una estructura, que cuando no tenemos una disciplina, pues el tiempo no nos rinde, las cosas sencillamente no las logramos completar y no tenemos los resultados que normalmente queremos tener. El resultado precisamente de tal actividad es que no tenemos tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas que hemos querido hacer. Debemos planificar nuestras actividades para cada día, actividades básicas para cuatro semanas, para saber exactamente cuándo y qué se va a dedicar de tiempo a sus otras actividades. ¿Qué tiempo le vamos a dedicar a la familia, a nuestras aficiones, a trabajar un tiempo con nuestro patrocinador para poder que nos oriente más sobre todos estos procesos? ¿Tendremos una visión general de todo lo que vamos a hacer en reuniones, en capacitaciones, en estudios planificados? ¿Hagamos planes semanales con nuestro patrocinador para poder ir desarrollando precisamente el crecimiento y ir ampliando nuestra red de trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo le recomiendo que haga planes también para la próxima semana. No sé, para todos los viernes poder salir y compartir con su pareja, con sus amigos. Saquen ese espacio. Los fines de semana son de las personas que, como yo los domingos... Yo los domingos procuro desconectarme de todo. Donde normalmente comparto con la familia o me dedico a hacer cosas que realmente me gustan hacer a mí, desconectarme de la tecnología, desconectarme de los celulares, del computador. ¿Por qué? Porque es una manera como nosotros vamos planificando y sencillamente así vamos teniendo mejores resultados. Si nosotros optimizamos... Si nosotros optimizamos el tiempo, pues sencillamente eso se va a ver reflejado en mejores relaciones, en mejores contactos, en mejores hogares, en mejor ambiente y calidad de vida. Y eso mismo, a su vez, va a traer la prosperidad y la abundancia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos aprovechando el tiempo, sacándole el mayor jugo, como lo decimos nosotros acá en Colombia, porque va a tener el tiempo para todo, para lo espiritual, para lo sentimental, para lo laboral, para lo físico, para todo lo que usted quiera desarrollar, su deporte, sus actividades, sus viajes, todo lo puede usted organizar desde que lo haga de una manera disciplinada. Y así mismo, a medida que usted va teniendo resultados, pues sencillamente, la gente va conectando con usted, porque está viendo que está logrando algo y lo está haciendo ver de una manera totalmente diferente. Que tal vez usted irradie una energía totalmente diferente y cuando usted contacta con las personas, pues la gran mayoría, lo que les va diciendo es, venga, Elmer, yo también quiero ser parte de eso que usted está teniendo. Yo quiero ser parte de todo lo que usted está haciendo y muchas personas van conectando con la vibra que usted está generando y transmitiendo. ¿Listo? Y sencillamente, comience a conectar con los sueños de las personas. Conecte, contacte, hable con las personas y aprenda de ellos también que quieren compartir con usted. ¿Qué es lo que esas personas también quieren hacer? ¿Qué quieren conocer? y con cómo ven la vida y cómo ven el panorama de sus vidas a futuro. Y por acá, para cerrar, les quiero compartir que precisamente nosotros tenemos que enfocarnos a la hora de hacer duplicación y esa duplicación tiene que ver precisamente con lo que desarrollamos en nuestra compañía y qué mejores herramientas de duplicación si queremos crecer en nuestras estructuras que aprovechar las promociones que normalmente tenemos dentro de la empresa. Promociones como la que tenemos en este momento activa por el cumpleaños del ingeniero Anatolio Eduardo Villonisky en la cual no todo mundo aplicó y que usted tiene que mostrarle esa información a las personas a las cuales guía. ¿Por qué? Porque acuérdese que esta promoción solo es para personas que hayan tenido una inversión mínima de mil dólares y de ahí en adelante si pueden las personas adquirir esta promoción. Incluso, incluso inicialmente tenía otras condiciones, pero esas condiciones las mejoraron para que personas nuevas también pudieran entrar a ser partícipes de esta promoción. Entonces, los que quieran, los que son nuevos y que ustedes se estén invitando a otras personas, pues sencillamente les deben hacer una inversión, un... deben adquirir un paquete, un paquetico de por lo menos mil dólares para ganarlo de contado y en cinco horas les van a habilitar el acceso a esa promoción. Segunda promoción, recuerden que ahorita el próximo 8 y el próximo 10 de mayo vamos a entrar en nuestra recta final, nuestra etapa 15 y para pasar a esa etapa 15 nos han dado también unos incentivos y cuáles incentivos son que nos están dando el doble de participaciones por cualquiera de los paquetes que nosotros separe. Pero, ¿cómo podemos adquirir ese doble de participaciones? Sencillamente diligenciando una pequeña encuesta en donde si usted es nuevo, si usted está invitando a personas nuevas, pues sencillamente tiene que acompañar para que esa persona pueda responder esa encuesta de manera correcta porque si la contesta de manera correcta le van a dar dos cupones del 100%, pero si la contesta de manera incorrecta le van a dar son dos cupones del 50%. Entonces, es fundamental que usted entienda cómo funcionan estas promociones para que usted pueda compartirla y así mismo ir creciendo, duplicando la información y construyendo una mejor estructura de trabajo dentro de la compañía. Recuerde que si usted quiere saber el plan detallado del programa de afiliados de nuestra compañía se debe dirigir acá donde dice para socios plan de remuneración y lo puede encontrar de dos maneras. Una manera donde va detallada acá dentro de la misma oficina virtual y una manera donde va detallada dentro de la misma oficina virtual y una manera usted simplemente puede leer los pormenores de cada uno de los requisitos para poder ir creciendo dentro del programa de afiliados de nuestra Skyboard Community o si quiere sencillamente descarga acá el plan de marketing en PDF y lo va a tener impreso. Hay dos partecitas que yo normalmente mantengo muy a la mano y son estas donde tenemos los cuadros resúmenes de cómo yo puedo crecer en rangos. Entonces son las últimas dos diapositivas donde yo me lo voy aprendiendo, donde lo tengo por ahí a la mano para poderle estar comentando a las personas que necesito para ser socio sencillamente registrarnos poder validar nuestra cuenta y eso nos hace ya socios que necesito para ser consultante que necesito para ser líder máster experto top experto recuerden recuerden que siete niveles de crecimiento los que tenemos dentro de nuestra compañía y esos niveles de crecimiento pues sencillamente deben de tener tienen tres condiciones para poder ir avanzando y para qué avanzar dentro de cada uno de estos rangos sencillo para tener beneficios también en profundidad y también en ancho de todo lo que vamos realizando dentro de nuestras estructuras de mercadeo en red esto es lo que estamos generando esto es lo que nosotros nos podemos beneficiar y esto es lo que nos puede ayudar a cambiar nuestra vida donde nosotros vamos teniendo también mejores ingresos a medida que vamos avanzando tenemos calidad de vida porque es que nosotros podemos administrar nuestro tiempo y somos los que tomamos la decisión a qué horas y desde qué lugar trabajar nosotros sencillamente desarrollando este negocio podemos hacerlo desde cualquier parte qué necesitamos nosotros para desarrollar este negocio sencillamente primero que todo tener ganas tener ganas segundo aprender en detalle todo lo que tiene que ver con nuestra compañía para hacerlo de una forma profesional y tercero poder empezar a administrar nuestro tiempo para que podamos generar mejores resultados y sencillamente podamos aplicar el tiempo como nosotros deseemos cuánto tiempo qué cuánto tiempo quiere dedicar a su entrenamiento tanto mental como físico cuánto tiempo quiere dedicar para compartir con su familia cuánto tiempo quiere dedicar para salir a sus horas o tiempo de esparcimiento realizar sus hobbies todo lo que usted quiera hacer cuánto tiempo quiere dedicarle a viajar pero todas esas cosas normalmente las podemos hacer con nuestra compañía y desde cualquier lugar podemos trabajar sin ningún inconveniente socio les ofrezco disculpas por los inconvenientes ahí que se presentaron hoy no entiendo qué está pasando con el sistema porque no ni siquiera es por el internet porque si no me sacaría por completo del sistema lo único que pasa es que me apaga cámara sonido y sigue ahí funcionando no sé qué es lo que está pasando lo informaré a soporte para evitar estos inconvenientes para la siguiente sesión recuerden que estamos haciendo esta sesión cada 15 días los miércoles cada 15 días a la 1 de la tarde para así que les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar acá conectados sencillamente voy a darle información también a su patrocinador ustedes como líderes de equipo comiencen a apoyar a las personas y aprovechen esas promociones que tenemos activas por el cambio de etapa y por el cumpleaños del ingeniero Anatoly Dardovilluniski un abrazo para todos y nos vemos en 15 días a la misma hora en el mismo enlace feliz tarde para todos y recuerden que ahorita en menos de 15 minutos inicia también este entrenamiento con nuestra socia Olga Verónica una persona con más de 25 años de experiencia en cómo crecer y multiplicar los resultados de compañías como la nuestra y precisamente en Skyward comúnmente donde necesitamos crecer vayan a su oficina virtual en la sección de eventos o en las noticias y ahí van a ver el enlace así que socios un abrazo para todos una feliz tarde y nos vemos en 15 días chao chao chao